Los magos tienen la habilidad de pensar más allá de la norma y nos sorprenden con trucos increíbles. Para los más curiosos, aquí está la oportunidad de descubrir algunos de los mejores trucos del mundo. Hola y bienvenidos de nuevo, hoy desvelaremos algunos de los mayores secretos mágicos de todos los tiempos. Así que empecemos. En el número 7, billete de dólar flotante. Con este divertido truco puedes asombrar a tus amigos haciendo levitar un billete delante de sus ojos. En este truco el mago saca un billete, lo dobla y mágicamente lo hace flotar en el aire, entre sus manos. Aquí está el secreto de este truco. Hay un hilo finísimo conocido como hilo de mago. Es un hilo invisible y el billete está unido a ese hilo. Además, se añade cera de mago a ambos extremos del hilo. Esa cera se puede pegar a casi cualquier cosa sobre la marcha. En este caso, la cera se aplica en la mano del mago directamente o usando una cinta transparente. Además, el hecho de que el hilo pase por el centro significa que se pueden agitar las manos por encima y por debajo del billete flotante, haciendo que este truco sea bastante convincente. En el número 6, ilusión de cortar por la mitad. Cuando se trata de cortar a mujeres inocentes por la mitad y crear una ilusión terrorífica, Cris Ángel es el mejor. Ahora bien, esta ilusión de Cris Ángel no es para los miedosos y menos aún para la gente que no puede entender este truco. Primero veamos el truco. Cris pide a una mujer y a un hombre que se tumben en un banco del parque y luego realiza un truco similar con ambos. En el caso de la mujer, pide a otros dos espectadores que le sujeten los brazos y las piernas y que tiren con fuerza. Cuando lo hace en el cuerpo de la mujer parece dividirse en dos partes mientras grita horrorizada sorprendiendo a todos los presentes. Entonces, ¿cómo hizo una ilusión tan impactante? Bueno, aquí está el secreto. Este truco se realizó en menos de cinco minutos, lo que se vio en la emisión por televisión. Pero la grabación real duró mucho más, casi cuatro o cinco horas, lo que es evidente si se observan las sombras alrededor. Sí, si te fijas bien, aquí puedes ver que la sombra del árbol no cubre la papelera, la mujer ni ninguna parte de la acera. Pero apenas 30 segundos después, se puede ver que la sombra cubre los tres anteriores, es decir, el cubo de basura, la mujer y la parte de la acera. Esto confirma que no fue una toma continua, sino que se tardaron más de tres o cuatro horas en realizar la representación. Y en ese tiempo ocurrieron muchas cosas sospechosas. Intentemos descifrarlo aún más. No hay solo dos personas, sino que en realidad se necesitan cuatro personas para este truco. La dama y el chico iniciales son actores y tienen cuerpos 100% normales. Además, hay dos dobles de torso, uno para la dama y otro para el chico. La palabra torso se utiliza para las personas que solo tienen un torso y no tienen piernas, debido a una lesión u otra causa. Y por supuesto, los actores y sus dobles de torso tienen un aspecto similar. Además, solo hay que ver cómo los espectadores corren alocadamente una vez cortado el cuerpo. ¿Quién actúa de esta manera? Si todos en el truco son actores. Ya que el mismo truco fue realizado tanto con la mujer como con el chico, revelaremos el truco realizado con la dama y puedes aplicar lo mismo para el chico. Para empezar, la mujer se acerca y se tumba en el banco. Fíjate en que se queda tumbada y nunca se sienta. Esto es para permitir un corte de cámara perfecto. Ahora, llegando al corte de cámara y al momento del intercambio, la dama fue reemplazada fuera de la pantalla con su doble de torso con piernas mecánicas colocadas en el banco. Este cambio ocurrió exactamente en este corte de cámara y el doble de torso estaba conectado con las piernas mecánicas por algún arnés que Chris desconecta cuando golpea su cintura. Esto se hizo para que pareciera que Chris había desdoblado a una sola persona y que pareciera real. Incluso se aprecia que las piernas de la mujer son más delgadas después de la división, ya que Chris utilizó piernas mecánicas y el movimiento de esas piernas fue controlado por uno de sus asistentes. Después de la división, la dama del torso grita y actúa de forma dramática. Su cara tampoco aparece mucho tiempo en pantalla porque no es la mujer original. Además, si ponemos en pausa el vídeo, se puede ver lo diferente que es el chico del torso del original. Por eso utiliza unas gafas de sol para disimularlo. Y para la última parte del truco en la que se unieron de nuevo, todo ocurrió en el corte de cámara, donde el tipo original y la mujer intercambiaron el vestido, creando la ilusión de que la parte inferior de su cuerpo se hubiera unido mal. Así que espero que hayáis entendido la explicación de este truco y me quito el sombrero entre Chris Angel por hacernos creer en esta loca ilusión. En el número 5, retorciendo un iPhone. ¿Alguna vez has intentado retorcer tu iPhone por la mitad? Obviamente no, pero Dynamo lo hizo en la calle delante de la gente. Cogió un iPhone y mágicamente lo retorció mostrando la mitad de la pantalla y la mitad de la parte trasera. Es una locura. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí está el verdadero truco. Dynamo tomó media cubierta trasera de un iPhone y la colocó cuidadosamente sobre la pantalla. Primero mostró la parte trasera del iPhone. Lo cubrió con ambas manos y en vez de retorcerlo, lo giró completamente hacia el lado de la pantalla con la media cubierta colocada sobre él. En el número 4, el truco del cigarrillo de Mario López. Mario López, el maestro de los prestidigitadores, hace que todo lo que toca parezca magia real. Una de sus más famosas actuaciones es el truco del cigarrillo. En este truco primero saca un cigarrillo de la nada y lo muestra a la audiencia. Luego se mete el cigarrillo por la nariz y de repente se ve el cigarrillo saliendo de su boca. Después mueve ese cigarrillo entre su nariz y su boca varias veces mostrándolo al público. Ahora, sorprendiendo a todos, Mario introduce el cigarrillo por la nariz antes de sacarlo directamente de la boca. Bastante sorprendente, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí está el secreto. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte en la que Mario se mete el cigarrillo por la nariz y la segunda en la que saca el cigarrillo de su boca. En la primera parte, el mago usa un cigarrillo cortado en dos mitades y solo introduce la mitad trasera en su nariz, mientras que la otra mitad se oculta con un juego de manos. Así es como introduce el cigarrillo en su nariz. Ahora, llegando a la parte final del truco, ¿cómo aparece el cigarrillo en su boca? Bueno, si retrocedemos, aquí vemos cómo justo después de presentar el cigarrillo a la audiencia, mete su mano izquierda en su bolsillo. Sí, lo has adivinado. En ese momento saca otro cigarrillo del bolsillo y lo esconde en la mano. Ahora, con el cigarrillo escondido en su mano, levanta la mano y lo mete en su boca. Así que el mago tiene ahora la mitad del cigarrillo en su nariz y por otra parte otro entero en su boca. Ahora, cuando empuja el cigarrillo en la nariz, al mismo tiempo mueve el otro cigarrillo en su boca usando su lengua. Esto crea la ilusión de un solo cigarrillo moviéndose de un lado a otro entre su nariz y su boca. Y finalmente, la parte en la que empuja el medio cigarrillo directamente por la nariz. Aquí, usando su habilidad, esconde el medio cigarrillo en su mano derecha. Ya lo tienes, aquí sale el cigarrillo de la boca de una pieza. En el número 3, levitación sobrenatural de mesa. Ningún vídeo sobre magia de terror está completo sin mencionar una de las magas más temibles de la Tierra, conocida con el nombre de la Sagrada Rihanna. En Asia's God Talent, realizó un truco que parecía sobrenatural sorprendiendo a todo el mundo. Esto es lo que hizo. Llama a cuatro personas del público y les pide que se sienten en las sillas alrededor de una mesa. Luego, para el asombro de los jueces, invita a Jay Park, del jurado, a ser parte de este truco, sentándose en el sexto lugar restante. Ahora todos ponen sus manos sobre la mesa. Ella entonces habla sobre el miedo y la pena y su relación con los muertos, y la mesa se levanta de repente. La mesa obliga a todos a levantarse y comienza a flotar en el aire, hasta que es controlada por Rihanna. Una vez que la mesa se asienta, ella le pregunta a Jay Park sobre las cosas que más teme en la vida. Él responde que se trata de la felicidad. Finalmente, la tabla colocada sobre la mesa revela la palabra infelicidad, lo que sorprende a todos. Entonces, ¿cómo hizo este terrorífico truco? Bueno, antes de revelar el secreto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacerlo y de pulsar el icono de la campana para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo. Ahora vayamos rápidamente al secreto. El truco consta de dos partes. Uno, la mesa flotando en el aire y dos, la parte de lectura de la mente. Sobre la primera parte, como puedes ver, la mesa se levanta en el aire. Ahora hay tres personas de las seis que también están en este truco. Y estas tres personas, dos chicos y la chica de la chaqueta negra, son sus ayudantes. Aquí puedes ver cómo este hombre se prepara para el levantamiento. Mira cómo su pierna se mueve justo antes. Además, si miras la posición de sus asientos, forman un triángulo completo, que hace que la mesa se equilibre en el aire, evitando que se incline. Aquí puedes ver cómo la chica coloca su manga en el borde de la mesa. El verdadero secreto está escondido bajo las mangas. Sí, es el truco de la manga de acero, donde un mecanismo se esconde bajo las mangas de los asistentes. Por eso llevan mangas largas. Así es como funciona el mecanismo. Sus manos están vacías, pero alrededor de sus muñecas hay una barra de acero que se saca con un movimiento de muñeca y encaja en la mesa. Sí, los agujeros que se ven aquí son donde la varilla de acero se encajará. Ahora resulta fácil levantar y mover la mesa, ya que está hecha de un material ligero. Finalmente, cuando Rihanna les dice que paren, los asistentes se dan la mano rápidamente, volviendo la barra a su lugar. En cuanto a la siguiente parte, ¿cómo leyó Rihanna la mente de Jay Park para conocer su mayor temor? Bueno, esto involucra el concepto de mentalismo, donde ella demuestra extraordinarios poderes mentales como la lectura de la mente. Usando estos conceptos, ella debe haber preparado esa información antes del truco y le hizo pensar en la infelicidad por adelantado. Igualmente sería fácil para ella averiguar cosas viendo todas las entrevistas que Jay había dado y buscar la respuesta. Así que la predicción puede ser de dos maneras, el poder del hipnotismo o la sugestión antes del espectáculo. Y como todos sabemos, ella es muy buena intérprete en el escenario y sabe cómo dominar a la audiencia. Finalmente, el tablero tenía la palabra infelicidad preescrita en él, o incluso podría ser que el tablero fuera un tablero automatizado de autoescritura, que mostrará la palabra correcta terminando con esta asombrosa ilusión. En el número 2, el truco del teléfono en la botella. Magos de todo el mundo han realizado el truco del teléfono en la botella desde hace bastante tiempo. Muchos de vosotros habréis visto a Dynamo haciendo este famoso truco. Aquí Dynamo utilizó una botella de cristal y ahora veremos a otro famoso mago llamado Jif haciendo lo mismo con una botella de plástico en lugar de una de cristal. La botella fue incluso verificada por el chico y la chica también quitó las pegatinas de esa botella de plástico para examinar si todo era correcto. Entonces, ¿cómo lo hizo? Jif es conocido por realizar su magia con gran elegancia, así que cuando puso el teléfono dentro de la botella, el truco parecía bastante real. Ahora, durante el momento en que convence a todos de que la botella era sólida, aquí, si te fijas, toca con el teléfono esta parte de la botella. Sin embargo, pone la botella en una posición que parece que algo oculta debido a la curvatura de la botella. Si en esa parte había una larga abertura, ya preparada lo suficientemente grande para el teléfono. Así que una vez que el teléfono pasa, la rendija y la etiqueta vuelven a su lugar y se pegan. Ahora podrías pensar, ¿cómo es que las mujeres no se dan cuenta de la abertura al quitar la pegatina? Bueno, como dijimos, ya que la ranura se pega en su lugar, el corte no era visible. De lo contrario, el truco sólo habría sido posible con la participación de esas dos personas, aunque ese no parece ser el caso. Y finalmente, el último e interesante truco de nuestra lista, la famosa ilusión de la dama flotante. Seguro que todos habéis visto un truco de magia en el que aparece una bella dama flotando en el aire, pero este truco realizado por Stevie Pink tiene elementos algo más inquietantes que los clásicos. En él coloca a una mujer sobre una mesa rosa y la hace flotar en el aire. Luego retira la mesa y la hace levitar a su alrededor. Después coge un aro para confirmar que no hay absolutamente nada en medio. Entonces, ¿cómo la hizo flotar en el aire? Bueno, aquí está el secreto. Para que todo este número funcione, se requiere un mecanismo que sería controlado por una fuente de energía oculta dentro de esta mesa. Después de que Stevie coloca a la dama en la mesa, pone en marcha el ventilador orientado hacia arriba. Aquí inteligentemente convenció a todos de que necesitaba una fuente de energía para poner en marcha el ventilador que la levantara, pero en realidad no necesitaba esa fuente para el ventilador, sino para un mecanismo conocido como Jack utilizado para levantar objetos pesados. Además, si miras debajo de la mesa hay una tabla rectangular negra. Ahí se oculta el Jack necesario para que la ilusión funcione. Entonces se coloca entre la tabla y la mesa, donde su cuerpo pasa al frente y reemplaza la tabla negra para ocultar el Jack. Además vemos que trae a un ayudante para retirar la mesa. Aquí necesitaba a otra persona, porque si Stevie se hubiera movido de su sitio, el público habría visto el Jack escondido detrás de su cuerpo. Ahora, para hacer flotar a la chica, el Jack está conectado a una fuerte base bajo ella, utilizando los brazos de soporte. Los brazos de soporte están ocultos detrás de los brazos y el cuerpo de Stevie, como podemos ver aquí. Además, Stevie tiene un interruptor que controla todo este mecanismo. Si nos fijamos, vemos como su brazo derecho estaba muy bajo y podemos ver incluso el brazo de soporte rosa. Ahora, esta imagen muestra cómo funciona el mecanismo y lo que realmente hay detrás de la mesa. Él se coloca entre el Jack y la dama. La dama es sostenida en el aire por un brazo de soporte alrededor del cuerpo de Stevie. Después de hacer flotar a la dama 360 grados, Stevie utiliza un aro. Pero, ¿cómo hizo para mover el aro a su alrededor? Bueno, esa es una buena pregunta, pero la respuesta está en el diseño en forma de S de la barra de soporte. Puede mover fácilmente el aro hasta el final y repetir el movimiento para llegar a la salida. Por lo tanto, no hay magia en absoluto, es solo una ilusión. Así que chicos, espero que hayáis entendido los secretos detrás de algunos de los más grandes trucos de magia del mundo. ¿Qué truco te ha gustado más? ¿Nombras algún otro tema de vídeo que te gustaría que creáramos? Cuéntanoslo en los comentarios más abajo. Haz like y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Para más cosas increíbles, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y por último, gracias por vernos.